La arquitectura contemporánea puede entenderse como fruto de una evolución a lo largo de la historia, en la que ha adquirido una serie de características, algunas directamente visibles. La descomposición de esta casa puede hacerse tendiendo en cuenta diversas metodologías. Una de ellas es la de Durand, de la Revolución Industrial, en la que la arquitectura se contempla como una suma de cajas. Las cajas estarían compuestas por paredes, suelo y techo, con variedad de materiales. Los elementos de comunicación permiten el paso de unas cajas a otras. Tiene especial importancia el puente levadizo que comunica las dos zonas en las que se divide el conjunto. En cuanto al lenguaje del movimiento moderno, según las pautas de Le Corbusier podemos distinguir una ventana corrida que permite una gran iluminación. Ello es posible gracias a la distinción entre cubierta y estructura, el paso de la arquitectura de masa activa a la de vector activo, que se produjo en la Edad Media. Los pilotis concentran los esfuerzos de la estructura, permitiendo una planta libre y que la construcción se pueda levantar sobre el suelo. La terraza jardín, además, permite aprovechar la parte superior del techo gracias a la forma plana. En cuanto a la metodología del movimiento moderno, partiendo de un mínimo existencial, la arquitectura viene determinada por distintos niveles de agregación, con elementos repetitivos y elementos singulares. En un primer nivel de agregación se encuentra la cama, en el siguiente la habitación y, por último, la zona en su conjunto. Los elementos singulares permiten diferenciar esta vivienda de cualquier otra. Al mismo tiempo, los niveles de agregación progresan hasta alcanzar el conjunto en el que se inserta en la casa del bosque. Gracias. 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 Gracias.